La verdad muy bien, todos los proyectos de desarrollo urbano que se hagan en las ciudades de manera ordenada y con esas características que se anunciaron son muy positivos, ¿no? Se prevé, y bueno, y sobre todo que ahí van a tener un estadio de béisbol nuevo. En esta intención, meterle a la infraestructura de una ciudad como Hermosillo, atrae, consolida inversiones para municipios como Regales, Sobregón. Sí, totalmente. Hacer fuerte la capital del estado es hacernos fuertes a todos los honoreces, entonces es bastante positivo. ¿Esta estrategia de Guillermo Padrés como gobernador, qué opinión te merece? Que es bastante visionaria, que ya en la hora que un gobernador pensara en detonar las ciudades principales del estado. ¿Entre ellas están Nogales? Entre ellas Nogales, Sobregón, Cananea, y bueno, yo he detectado que son varias ciudades a las que se le está invirtiendo bastante. ¿Y en este ánimo, en la práctica en cortito, qué te ha dicho para Nogales? Que ahí viene, que nos está apoyando con todo, con el Centauro. Entonces ahí ya viene con eso también.